El Conco Soy número uno y explota Soy número uno y explota Soy número uno y explota Traje cotorra fresca de yeka Resaltan como el café de la greca Traje cotorra fresca de yeka Resaltan como el café de la greca Hablen, critiquen, pero no me topen Romo de tapen, sangre guapen Repiten pinta, no tienen dicha Risa, salchicha, jajabos de chopen Dicen que tienen y tan rototen Todos le tienen para el doping Tu mano quiere que tu hija tope Y por mi culpa usa el ojo open No sé por qué tanto me temen De que eran nemes, no es nele o mento Lo mando al cementerio de men Respeto de mento, son tusa Pero sin arañón, con blusa se ven bacano Blanca, nieve y se ven enano No hay valor ni tan duenta No analices, no hay que sentarnos Soy fuego de tu metano, mi hermano Ustedes son pistoles en la cintura Del que no tiene mano No hay valor ni tan durode que no hay nada No hay valor ni tan duro que no hay nada En vaina de rap, peso pesado sin fibra, me da buena vibra, me quedo con to' hasta con tetesitra, no engordo ni en que mi signo sea libra. Siento el dolor y trastorno, cuando ellos ven que no me soborno, y si me voy retorno y tengo el valor de un pavo criado en el horno. En Q subí para el free, mangue millón de bien youtube y tu ron me bebi, tu mujer me di, es mía la zona que hablan con la ispa, la anestesia mangue mi di, que hay tema, cuéntame, di, 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 me robo los fans, hay tema pa' mí, como Agosto y Sobeida feliz. Hablen, critiquen, pero no me topen, romo de tapen, sengle guajapen, repiten pinta, no tienen dicha, risa, salchicha, jajabo de chopen. Si usted va a mí, gano la puesta, a gu 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 gu, niños de tatera, en fiturín de mí se recuerdan, piensa como yo y te duela, porque no tengo a conmí, tan caliente con conmí, te cregaste y yo ratón, te tripeo como Jerry Atonji. Esto es Paprikitaki y Bolola, malocorita, que andan solas. La ecotorra fresca de yeka, resaltan como el café de la greca. La ecotorra fresca de yeka, resaltan como el café de la greca. ANX, Lincoln Con, Moza la para, una vaina bacana, tengan fe, mi dos. Se busca con mi son, Christian Music. ¿Qué es eso? El número uno es Rockstar. ¡En bingo!